El Consejo de Regidores de la Vega convocó a sus miembros para este viernes 15 a las 11 de la mañana para juramentar a sus autoridades encabezada por Amparo Custodio como alcaldesa. En la comunicación, Esteban García, presidente del Consejo, estableció que como punto único en la agenda tiene la juramentación de Amparo Custodio como alcaldesa, Amado Gómez Cáceres, actual regidor, como vicealcalde y Octavio Martínez, quien actualmente es suplente, asumirán como regidor. Esta disposición que reconsidera la renuncia de la vicealcaldesa fue aprobada el pasado 5 de noviembre por el Consejo de Regidores con 11 votos a favor y los cinco concejales de la oposición se retiraron del pleno. Este viernes cesaría en sus funciones Joel Martínez, quien desde el 22 de agosto es alcalde interino luego de la renuncia de Kelvin Cruz y Amparo Custodio a sus posiciones respectivamente. Una comisión del Partido de la Liberación Dominicana, encabezada por el Bloque de Regidores del Ayuntamiento y el presidente provincial del partido El Navega, depositó una solicitud de acción de amparo preventivo con el fin de evitar que la sala capitular juramente este viernes Amparo Custodio y Amado Gómez como alcaldesa y vicealcalde del municipio.